Buenas noticias para la selección nacional de Guatemala Martinica nos hizo el favor Y señoras y señores Le quitó puntos a la selección de Guadalupe En este video te daré todos los detalles Y por qué es bueno que la selección de Martinica Le haya quitado puntos a la selección de Guadalupe Y ahora la selección guatemalteca Necesita únicamente de ganarle a Guyana Y estará en un 95% asegurando su clasificación A la Liga de Naciones cuartos de final En este video te daré todos los detalles del partido Así que si te interesa este tema Quédate, estás en Fútbol Quetzal Comenzamos con este video Bueno pues señores y señores Está jugando la jornada número 3 de la Liga de Naciones De la CONCACAF En donde la selección de Guadalupe Se medía ante Martinica Y a Guatemala le convenía Que la selección de Guadalupe No convirtiera 3 puntos en este compromiso Y la selección de Martinica Vaya que nos hizo un favor Complicándole el compromiso A la selección de Guadalupe Y es que la selección de Martinica Venció a la selección de Guadalupe Y con esto Guadalupe ya solo puede aspirar a ser 6 puntos máximos Y la selección de Martinica solo puede aspirar a ser 7 puntos en este grupo Mientras que Guatemala Todavía sabiendo de que ganándole a Guyana Hace 7 puntos Puede aspirar incluso A hacer 10 puntos Y si empatan hace 8 E igual clasifican E incluso pueden perder contra Costa Rica Y dependiendo de la diferencia de goles Puede clasificar a la siguiente ronda Lo que acaba de hacer Martinica Es facilitarnos el camino a la Nations League Y ahora solo depende Exclusivamente de Guatemala al 100% Y es que cuantas veces hemos visto el calendario Y no se nos da Cuantas veces hemos visto el calendario Y hemos visto que no nos favorece de ninguna forma Cuantas veces hemos visto el calendario Y termina pasando lo contrario que tenía que pasar Para que clasificáramos Hoy se alinearon los astros Hoy la suerte está para Guatemala Y ahora Guatemala únicamente tiene que ganarle A la selección de Guyana Lo mejor Por la máxima diferencia posible Entre más goles Más amplias posibilidades De estar clasificados desde hoy Sin importar lo que pase En la siguiente ronda Así que sin duda alguna Es una excelentísima noticia señores Y si Sé que a veces Celebrar los resultados de los demás No es lo mejor Pero en un formato suizo Como ustedes como saben Como es aquí en CONCACAF Que es injustísimo En donde no depende únicamente De la selección guatemalteca Sino también de lo que hagan las demás Por supuesto Que pierda puntos Los rivales directos A los cuales ni siquiera Se va a enfrentar Guatemala Por ejemplo Guadalupe Nunca se va a medir ante Guatemala Que pierdan puntos Este tipo de rivales Para que nos Pues ciertamente Aliviar en el camino Evidentemente Nos da una paz Una tranquilidad Y creo yo que ahora Guatemala Puede estar más tranquilo En su camino En la Nations League Ya que pues tienen que ganar De la selección de Guyana Y empatando con Costa Rica Están clasificados Ganando con Costa Rica Están clasificados E incluso La leve posibilidad Dependiendo de los goles Que metamos Perdiendo Así estamos clasificados Entonces Guatemala Hoy tiene que hacer su trabajo Hoy tiene que hacer Lo que le corresponde Hoy tiene que ir con la mentalidad A la hora de la Tena Nada de que No estamos obligados a ganar Hoy Tena Se gana Hoy Tena Se gana Se golea Si se puede Hay que respetar al rival Y como se puede respetar al rival Sabiendo que La selección de Guyana No nos ha ganado en la historia No nos ha metido gol Y nosotros Les hemos metido Tres goles en un partido Dos en otro Y cuatro en otro Entonces que hay que hacer Meter los máximos goles posibles Así vamos a respetar al rival Y Tena Hoy tienes que salir con la mentalidad Y los jugadores Tienen que salir con la mentalidad De ganar este compromiso Para tener medio boleto asegurado A la siguiente ronda De la Nations League A la espera por supuesto De lo que pase También contra la selección de Costa Rica Pero sin duda alguna Esto es una excelente noticia Que nos deja Con un aire Un respiro tremendo Y por supuesto Que nos favorece Muchísimo Muchachos Yo estoy bastante contento Por el resultado que se dio De verdad que Estoy muy 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 alegre Y bueno Esta es una buena noticia muchachos Y ojalá que sea Un presagio Del buen día Que puede ser hoy Para la selección nacional De Guatemala Y que ganemos El partido contra Guyana Y que tengamos casi Medio boleto A la siguiente ronda De la Nations League Ojalá que se nos dé Todo con fe en Dios Ahí si que hay que tener fe en Dios Y por supuesto A la gente linda Que está viendo este video Dejen su like Muchachas Es una buena noticia Dejen sus comentarios Que les parece Que les parece muchachos Se vistió de héroe De la selección de Martinica Y esto por supuesto Que nos favorece Enormemente Y bueno amigos Este fue el video El día de hoy Un video cortito Un video rápido Informativo Pero tenía que dar la noticia Porque sin duda alguna Es una muy buena noticia Así que déjenme suscribiros En sus comentarios Su like Por supuesto también Si no están suscritos al canal Suscríbanse ya Y activan la campanita De notificaciones Porque les estaremos dando Toda la información De Guatemala En la Nations League En la Copa Oro En las eliminatorias Así que A la campanita de notificaciones Si estás en Facebook Seguinos en nuestra página De Facebook Ya somos más de 170 mil personas En Facebook Y más de 110 mil En YouTube No por gusto Tanta gente Está acá en Fútbol Quetzal Y es porque acá te damos La mejor información Del fútbol guatemalte Ahora sí Nada más Para agregarme despido Mi nombre es Fabricio Guzmán Del canal Fútbol Quetzal Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Hasta pronto Que Dios Los bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!